Pero me dices que ahorita te caracterizabas con puros personajes. De momento no tenías algo propio, ¿no? Lo que hacía es de cuenta que yo hacía el personaje y al personaje le adaptaba un chiste. Entonces, de cuenta que, digamos, si ahorita, por ejemplo, ahorita hablo de Juan Gabriel, yo, por ejemplo, ahorita escribo ciertas partes de la canción que la adapto para Juan Gabriel. Por ejemplo, hay una canción que se llama No te metas con mi cucu. Y la canta Juan Gabriel. Entonces, cuando la canto como Juan Gabriel, al hacer la temática de que es gay y todo ese rollo, pues se genera un ambiente más peculiar por el personaje. O, por ejemplo, si hablo de Paquita, empiezo a meter un chiste con Paquita, algo de aquí. Entonces, ahí es donde yo genero, eso fue lo que yo le empecé a meter extra. Ok. Se volvió más bien un parodiado. Es que hay que dar cuenta que hay diferencia entre imitar, parodiar, y luego... Y algo tuyo propio, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando ya escribes tu pluma. En la comedia actualmente está la pluma, como hacemos todo lo que hacemos, por ejemplo, todo lo que escribimos nosotros, y luego está la parte donde está el estandopero. O sea, todos somos comediantes en sí. Sí, luego está el guión, el guión de sketch, o el sketch... Por ejemplo, lo que hace Víctor, para que la otra persona los genere. O sea, a mí se me hace muy padre. Hay gente que tiene una habilidad muy cañón para eso. O sea, Víctor, a mí se me hace increíble lo que hace. Y cómo, por ejemplo, da ese material, ¿no? Los escritores de Eugenio son buenísimos. O sea, Eugenio es Eugenio también por los escritores que tuvo. ¿Por qué no nada más? O sea, Gus Rodríguez, que era una aminencia. O sea, aparte del Nintendo, o sea, era una aminencia como escritor. Yo cuando lo conocí a él, yo fui a una clase de cómo escribía para Eugenio. Ok. Y entonces estaba muy padre ver cómo él generaba ese material y cómo tenía que ser el juego de palabras, porque estábamos hablando de una época en la que la censura estaba bien fuerte. Sí. O sea, ahorita está muy complicado también hacer reír, porque hay censura de una parte en la cancelación, pero hay una libertad del lenguaje, en cierta forma. Y hay un público que también tiene un margen que no sabes hasta que estás ahí, ¿no? Exacto. Hasta que no te topas con él. O sea, yo puedo llegar y un chiste que a 20 les gustó, en un evento, a los siguientes, otros 20 no les va a gustar. Y eso es lo que te mueve un chorro. Entonces tienes que leer al público a cada rato. Y Fran Nevia también está ahí, que eso no hizo los demás. Bueno, estuvo ahí detrás de eso. Sí, Fran escribió con él. O sea, varios de los que escribieron con él, entonces digo, generan ese rollo. Por ejemplo, lo que le metió de frescura a Fran Nevia cuando estaban antes de los peluches, todo ese rollo. O sea, fue otra manera de generar. Chécate la comedia de Fran. Tiene un juego de palabras muy cañón. Mucho, mucho juego de palabras. Daniel es igual, juego de palabras, mucho. Entonces digo, a mí me gusta ese juego de palabras. Y eso fue lo que fui. Pero ¿desde qué punto empezaste a verlo más profesional en ese sentido? O sea, porque no sé si desde alguna... O sea, no sé si con Cantinflas también tenías estas tendencias de meter chistes y luego ya fuiste alargando con los personajes o primero fueron los personajes y luego dijiste, bueno, a partir de aquí ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo llegué a mi límite? Siento que estoy un poco estancado. No sé cómo lo hayas vivido tú. Yo tengo mucho de la improvisación. Entonces se cuenta que me pasaba mucho la improvisación como una herramienta. Entonces se cuenta cuando improvisaba, hermano. Con el Cantinflas me pasó. Por ejemplo, cuando tenía estos destellos de despertar mente la política en las campañas, aventaba carrera al político. Entonces aventaba de los speech que se aventaba Cantinflas, generaba un speech para decir así como tipo consciente de ser el de que ¿y usted qué onda? ¿se va a poner las pilas? ¿O no se va a poner las pilas? Porque como dice uno, a ver, aquí sí muy toda la gente. Entonces de repente como que se patinaba el candidato y entre que era un morrito chiquillo, un chaparrito que conectaba con la gente y entonces como que a Sharon le empezaba a hacer este juego de comedia política de que porque dicen que van a estar y no van a estar y cuando dicen ay, que no, que no, que no, que cosa. Entonces ahí generaba ese rollo con él y él como que se atrapiaba, pero a la vez si se ponen las pilas le funcionaba. Si no lo podía también aturar. Entonces yo improvisaba mucho. Entonces yo vi a este personaje como una herramienta, ¿no? Entonces lo vas puliendo. Entonces veía un momento en el que te va dando más hambre y volviendo el panorama. Yo veía programas de comedia desde muy morro. O sea, la comedia mexicana siempre ha sido pues la que más me predomina. Aquí en el norte tenemos la ventaja que hay mucha comedia. Seinfeld, por ejemplo, para mí, de lo más fregón que puede haber. La comedia americana de situaciones, muy padre. Me gustó mucho la comedia física. Todo aquello que no tiene que ver con el tipo el clown. El clown me fascina. Tú todo lo que ves, de hecho, tú ves mi rutina y es mucho de moverme. Sí, no manches. Me cansé de verte. Ese rollo, por ejemplo, ahorita yo tengo las secuelas del COVID. Por ejemplo, ahorita si te fijas, batallo un poquito porque me quedó esa secuela y en el show de repente le bajé porque ya no podía dar. O sea, llega un momento en el que un topaba. O sea, sí está cañón. Y pero ya antes, o sea, ¿tú hace cuánto fue la primera vez que me viste? Hace como un año. Dos. No, menos, menos del año, pero sí, ocho meses, un año. Bueno, pues de cuenta, hace, cuando estaba en Unicornio y en la Casa de Burgos aquí, bueno, aquí en Chihuahua, no, yo traía el ritmo del show a más velocidad, hacía más gringos, bailaba más cosas, hacía más, porque aparte, si te fijas, mi rutina es más comedia, es comedia de ocasión, de situación, pero basada con musicalización. Sí. O sea, por ejemplo, cuando tú me viste, tú me viste en stand, ¿no? En el Open. Sí. No, 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 yo te vi en tu show. En mi show. En el que grabaste, en el Corner. En el que grabamos en Corner. En el Corner, así era el show como tal. Sí. Antes de eso, este, por ejemplo, cuando yo voy a los Open, yo voy haciendo esa rutina, pero sin el DJ. Porque tengo que saber cómo la aterrizo con ustedes, que genera, está bien padre. Con los Chavisha. Entonces, por eso está muy suave. Cuando yo voy, y por ejemplo, me gusta calarla ahí, cuando la calo con ustedes, y logro hacer risas, es que voy bien. Sí, también te quería platicar de eso, porque, así a bote pronto, pues sí se siente esa brecha generacional cuando estoy viendo tu show. Sí, claro. Sobre todo porque también, al estar investigándote y viendo el escenario de la casa de Oscar Burgos, sí se siente esa, esa, esa que es antiguo, ¿no? O sea, como que me recordó mucho también a Mike Salazar, que traía su rutina de la zumba. Sí. Y no sé cómo has hecho tú para, para mentalmente, no, no caer sobre estas nuevas tendencias, ¿no? Es que es complicado. Es muy complicado, porque es de cuenta que, digámoslo así, la comedia se genera de cualquier cosa, de situaciones, ¿no? Caídas, lo más básico, ¿no? Desde lo más sencillo como caídas y la gente se ríe. Sí. La comedia física genera eso, que no requieres muchas cosas para que haya, Chaplin es un caso muy sencillo, no hablaba y generaba comedia de lo claro que decía. Mr. Bean. O Mr. Bean, por ejemplo, para mí son los ejemplos más fregones. O sea, los movimientos que hacen generan comedia. En mi caso, si te fijas, cuando yo veo que no tengo una herramienta que tenga que decir, mi comedia física me ayuda mucho. Ok. Porque hay un juego ahí. Exactamente. Ok. Que me ayuda para muletear cuando no tengo algo. Las caras, los gestos, el espacio. Y cuando ya yo siento, aparte de soporte, mi DJ entra en otra sintonía. Para no caer con todo esto, se cuenta, ahorita hay como tendencias tal cual. O sea, está el stand-up puro, tal cual que tú ves como muchos que vienen, como Richie, como Daniel, como todos ellos. Que aún así, si te fijas, algunos de ellos ya metieron, Alex, por ejemplo, y Richie, metieron algo de musicalización ya. Para empezar, antes no se presentaban con música. ¿No estás fijado? Que tú vas ahorita a ver a un comediante de México y llegan con una rola. Sí. Cosa que antes no hacían. Y ellos lo dicen muy claramente en todos los lugares donde han estado es, fuimos a Monterrey y en Monterrey nos preguntaban, ¿y tú y J? ¿Con qué rola vas a entrar? Y yo siempre les digo a los muchachos, a Torni, a todos estos, a Eddie, a todos los que están aquí, les comento, tienen que entrar o que los identifiquen para conectar con la gente. Que sepan para dónde va tu show. Yo es lo que les decía y es lo que a mí me han enseñado en todos estos lugares. En la casa y en Unicornio me enseñaban mucho ese rollo. O sea, tienes que tener un... como un ambiente para la comida. Generar un espacio. Sí, y todo eso lo fui aprendiendo porque antes yo también lo hacía así. A las dragón casi me aventaban. Al principio era yo solo y ponía la rola, la disparaba y luego entraba con el sonaje y le ponía otra musiquita yo solo con las imitaciones. Sí. Y el micro y una bocinilla ahí sencillita. Y después, ya tengo 12 años, ¿qué tal DJ conmigo? Ya tenemos un show y el mismo DJ. O sea, en ocasiones me apoya Carlos, este Carlito, Carlos, este, también de la comedia, el Buki, el hijo del perro Guarumo. El hijo del perro Guarumo. Entonces, y me apoya como DJ. Por ejemplo, ahorita te cuento, está Neto, que es mi compadre DJ que tiene 12 años conmigo. Carlos, que es la banca y las fuerzas básicas que de repente me ayudan, que es mi chavo cuando anda de chance porque ya está a Verdad Lago, ya tiene 17, 18 años, entonces ya lo puedo meter. Ok. Entonces digo, pero sí, esta onda de lo que me dices de qué tan difícil es, es muy complicado. ¿Mentalmente o en qué sentido? Primero para que no te cataloguen de que estás pirateando, jale, que eso es lo que más pasa. Así también se siente, es que sí, la verdad, yo viéndolo se siente muy, muy inicios de la comedia en Monterrey, por ejemplo. Así es. Porque antes, bueno, yo tengo la noción de que en Monterrey se acostumbraba mucho a la comedia de estar todo el tiempo rematando, todo el tiempo interactuando, todo el tiempo la risa a tope, ¿no? Que no estaba acostumbrado al público a tener unas pausas, a poner más atención, ¿no? Que era, que es también un poco el reto de ir a lugares a hacer comedia donde no necesariamente van a ver comedia. Exacto. Entonces sí, sí se presta mucho a, ah, mira, o sea, como que el conjunto te lleva a ese recuerdo, a la menos a la gente que ha visto comedia desde hace rato, y de ahí te empiezas a preguntar, oye, ¿sirá material suyo? Es que, van a decir, por ejemplo, yo tengo material mío y tengo material que lo he armado de otras personas y le doy mi enfoque y lo remato con algo nuevo mío. O sea, por ejemplo, tengo uno que es el que hablo de la luna de miel con mi esposa. Para empezar, hablo que mi señora está bien gorda. En mi realidad, mi señora no está gorda, está bien flaquita. Entonces, yo manejo esta cuca que es un verdolagón de mujer. Entonces, y esa mujer, cuando estamos en la luna de miel, hablo que es todo un proceso con la chantilly, el chocolatito, este rollo, bla, 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 bla. Es de chiste, tiene años, pero yo le fui metiendo cosas. Entonces, ¿y qué le metí? Toda la comedia física que hago yo para recorrer el cuerpo de la mona. Es que yo cuando lo escuché, lo escuché primero con una flaquita en lugar de una gordita. Ok. ¿Sí? Entonces, de cuenta, yo le empecé a meter más. O este es el chiste que duraría cinco minutos de la rutina, yo lo hago en doce minutos de rutina. Entonces, eso me genera mi tiempo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué lo tengo que hacer así? Porque en los lugares donde yo voy a jalar o la gente con la que yo voy a jalar, ¿de qué? Alargar un... Se pide tiempo. Y pones un stand-upero en un baby shower, no te va a generar un enlace con esas personas del baby shower igual. No, pues obviamente no. Porque no es el público dirigido para él y porque tienes que entretenerlo. Entonces, lo que me hizo ahorita de que tienes que estar remate, 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 y conectando y generando y con el pum, pum, pum. Eso te lleva en la comedia donde yo la he trabajado porque es... Aquí desde que empiezas hasta que terminas tienes que darle. O sea, ser abridor te funciona un chorro porque te da las tablas más fuertes. Porque es la que te da... Yo abro un show y abro el show con la gente en ceros. No pistos, apenas están arrancando, están llegando. Hay veces que la mesa se está acomodando. Pero cuando la gente va a ver. Cuando va a ver comedia. Cuando va a ver comedia. Sí, por ejemplo, en la casa, en Unicornio o así. Si tú eres el abridor, llegas y ves que el abridor... O se cuenta que está el abridor y el preabridor. El preabridor son todos los que van a hacer su... ¿Cómo te puedo decir? Su propia audición. Ok. Entonces te dice, te doy 5 o 10 minutos. Tú llegas a barrer, el preabridor pone la botana y la musiquita, haz de cuenta que sí. Y ya llega el show. Entonces cuando llega... Ok. Yo soy el abridor, hay un intermedio y el cerrador. Cuando tú vas a cerrar, el abridor los calentó. El intermedio, haz de cuenta que lo que aviente, pega. Casi haz de cuenta que... Porque si el abridor generó un buen jale, tú como intermedio traes un ritmo más chido, la gente ya lo viste. Y a veces te toca llegar y ver cómo estuvo el abridor. Los últimos 5 o 10 fierros. Ves cómo está el ambiente, ves cuáles mesas jalaron. Entonces tú ya vas con una más o menos... Y agarrar algo a lo mejor que traía el otro o rematar con cierta cosilla. Sí. Pero el cerrador tiene que ser don piochas para poder llegar y... Porque para empezar ya tienen más de 2 horas y media riéndose. Entonces la risa se cansa. Entonces al cerrar y si cierras detrás de un personaje fuerte, te das cuenta... Es como cuando vas al open. Sí. Te topa de todo. Y puede ser que el mero, el más bueno estuvo en el tercero de 14. Y el cuarto, quinto, sexto y último octavo van a empezar a patinar. Entonces si tú sabes y lees al público y lees a lo que trae la comedia, pues te tiene que gustarte la comedia. Es chutarte a los que están dando comedia y ver cómo tú vas a generar herramientas.